La habitación cerrada hace referencia a un tipo de misterio aparentemente sin solución. Y esa acepción de habitación cerrada también sintetiza la disgresión metafísica de Cole, que es, tu vida es como tú la experimentas, e incluso lo que piensas de lo que has experimentado. Todo eso ocurre en tu cabeza, y tu cabeza es una habitación cerrada. Nadie entrará nunca en esa cabeza ni vivirá en esa habitación para ver lo que hizo esa persona. Esto implica ser capaz de sostener a un mismo nivel dos ideas contradictorias. Así que Cole dice, hay que ser sincero respecto a lo que hay aquí dentro, en la habitación cerrada. Me parece que Cole es algo absolutista cuando expresa su filosofía, si habla de religión o de otro tema. Es el tipo de absolutismo que demuestra que hay algo muy oscuro por debajo. Sirvió para decidir cómo vivir y para no encontrar sentido a la compañía de otros. Se dedicó a la filosofía y a leer libros espirituales. No se cree esas cosas, pero sí cree en el poder de trascender. De eso es de lo que habla a menudo. No sé si Cole es agnóstico o ateo. Está en algún punto entre medias, pero no sigue ninguna religión. Para un hombre que no vea punto en existencia, seguro que lo ha preocupado un montón. Hart probablemente es un cristiano agnóstico, ya que cree en el ritual en comunidad. En cuanto que siga las reglas de la fe no lo sé, pone muchas excusas. Cole emplea en sus interrogatorios las mismas tácticas que critica del sermón del predicador. Ofrece un discurso catártico. Como dice Cole, ya sabemos que no son trigo limpio. Todo lo que tengo que hacer es romper su barrera mirándoles cuando hablan. Todo el mundo quiere confesar. Un hombre que dice que las reglas son buenas y lo vemos rompiendo no solo sus reglas maritales, sino también las de la intimidad. En el primer episodio oímos a Cole decir que él no es ningún maníaco. Y en este episodio tenemos a Hart diciendo que no es un psicópata. Esa necesidad de justificar se oculta algo detrás. Vemos la influencia a nivel humano que tiene en Cole la familia de Martin. Habla tranquilamente sobre sí mismo y observa a las niñas. Y a Martin, que no estaba en casa con su familia, mientras andaba por ahí fuera haciendo Dios sabe qué, otro hombre le secó la hierba del patio. Lo que estamos viendo es una especie de disputa territorial con profundas implicaciones psicológicas. Aunque en la superficie tiene un efecto cómico. ¿Qué voy a hacer, admitir mis celos por mi espacio? Por primera vez parece que tenemos un sospechoso de verdad. Esa imagen me vino a la cabeza a partir de cuadros que mostraban doctores de las plagas de la Europa medieval. Y tenían esas extrañas máscaras largas del tipo de las de gas, que les daban un aspecto de avispa. Acabamos el episodio 3 con una línea muy definida y con un hombre al que capturar. Y con un hombre al que capturar.